¿Qué tal amigos? Soy el Oveja de la FC Liceos. Vamos a lanzar la ruleta de Abril, Día de los Inocentes. Vamos a lanzar. Espero que salga el Tsubasa que tiene tiro con Santana. Vamos. Vamos. ¿Algún SSR bueno? O no, UR. ¿Algún UR bueno? ¿El Urabe verde? ¿El Shito verde? Vamos. Tsubasa Prodigio. Vamos. Ahí está. Chance. Ah, sí va a haber chance, obviamente. Uff. Pinta que viene Schneider. Oh, los recuerdos. Creo que a todos les habrá salido lo mismo. ¿Cómo vuelan esos iridescentes? Genial. Vamos. A ver si toca algo bueno. Caen mensajes. Y el primero... ¡No! ¿Ken? Reflejos extra... No, este es el matado. Este es el... ¿Y este Ken? ¡No! ¡El Ken secundaria! ¡No puede ser! ¡Ken secundaria, señores! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Kloibor! Este... El Kloibor que salió es el jugador. Es el latente. Este es... Ehh... Ishizaki... Ehh... Takeshi... El... De la intersección. Sí. Este es el de cofres. Sí, este nada. Vamos. ¡No! Schneider. Corona de... Corona de campeón. Remate B. No, no. Este también. Ya lo ten... ¡Uh! ¿Este es Pascal? Este es el bueno. Yo tenía el rojo. A ver. Este también es Raid. Pero este te lo tenías que ganar en el evento. Sí. Tiene el tiro. No, no. Este sí. Sí, este ya lo tenía el azul. Este ya me salió. Ya lo maté también. Lo maté. Se lo di al rojo porque... Nada. Vamos. No. Otro Corona de campeón. Ishizaki. Ishizaki. Que tiene su pase preciso en 10. Nada. No me sirve. Ya tenía más de esos. No. No. Gingos. No. Por favor. Gingos rojo. No. Pase. No. Por favor. Alguno bueno. No. Schneider. No. Este es la volea. Es la volea. Ah. ¿Qué? Les dije. La volea ya la tengo. ¡Ah! ¡Qué mal! Lo único. Lo único bueno. Es ese Ken. Señores. Ken secundarias. ¡Buenísimo! Un bueno. Un buen... SSR. Un buen UR. Un buen jugador. Los demás todos cofres. Los demás todos cofres salieron. Y salió, bueno, el Kluibor. Salió jugador. Buenísimo el Ken. Ya me vienen saliendo dos Ken. Vino el rojo. 97. Vino el verde secundarias. ¿Quién falta, señores? ¡Vamos el Dreamfest! ¡Vamos! Bueno, amigos. Los saludo. Dios me lo bendiga. Bye.